Antes de ver el video te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Todo tatuaje debe tener algún significado. ¿Quién el tatuaje? ¿Qué rayos es eso? Mira ahí Fern, es un tesoro. Hablámoslo. No aprende verdad. Coméntame aquí abajo en la caja de comentarios cuál fue el juego que te haya puesto más triste después de haberlo acabado. Oye Eula. ¿Qué pasa Amber? Tienes algo de arroz en la cara, entonces déjame limpiarlo por ti. Espera, estás demasiado cerca. ¡Qué rico! Por hacer mi infancia y mis tardes más felices. Vamos Goku. Por inspirarme a tomar el lápiz para dibujar. Voy a dibujar la fase 119 super con pelo verde marino. Para seguir mis sueños. Mami, cuando sea grande quiero ser mangaka. Qué bonito hijo. Solo me queda decirte. Adiós, vaquero. Señores, no todos los héroes usan capa. Yo misma elegí estos juegos de simulación para ayudar con el discurso de Aris, así que juegalos hoy, Aris. Bien, los jugaré hoy. Entonces, me voy a la cama a dormir. Al día siguiente. Aris, sigue jugando. Ahora que ya despertaste ama, lléneme con su leche rellena durante todo el día hasta que quede satisfecha. ¿Qué clase de videojuegos le diste hermana? ¿O acaso prefieres que yo? Midouri, calla a Aris antes que Shuzu se desmaye. ¿Qué maldición no letal inconveniente de por vida le atorverías a tu peor enemigo? Ya sabes, abajo en la caja de comentarios cuéntamelo. Intercambiemos nuestros nick para estar en contacto. Eso me recuerda que aún no tengo tu contacto. O Nico. Mi teléfono celular es algo antiguo para los nick. Mejor intercambiemos números. El rico siempre humillando al pobre. La gente puede tenerte miedo por tu modo de vestir. ¿Mi modo de vestir? Sí, es un poco intimidante, ya que estamos en el centro comercial, porque no compras ropa nueva. Maldición, todo se te ve tan igual. Y la perra seguía y seguía. Nick ahora es salvaje, y tú eres la presa. Ahora no puedes detener su instinto salvaje. Oye, se suponía que debía comerte su carne, no comerte su panucha. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. ¡Déjame! ¡Déjame! Toco la puerta y me preguntan quién es. Y yo todo un conchizumai. Soy yo, abre. Mortal, ¿por qué tus broches vienen en pares? ¿Te refieres a mis broches? Sí, estas particulares cosas en tu cabello. Oh estas cosas, no hay un viejo dicho en Liyue que dice, las cosas buenas vienen en pares. Por cupe no lo intentas Fizz, trata de cambiar tus accesorios impares por pares. De acuerdo, esta emperatriz responderá a tu solicitud. Presta atención a mi habilidad. Mortal, ¿estás observándome cierto? ¿Dónde estás? Oh claro que sí, que majestuosa te ves. Eres digna de mostrar tus pares a toda la humanidad. En serio, bien, entonces continuaré. ¡Soy barbaciega el pirata! No olvides ser condescendiente y sentirte moralmente superior cuando impongas tu punto de vista. Y recuerda, todos están obligados a tomar en cuenta tus sentimientos a la hora de hacer o decir algo. Tú no debes adaptarte al mundo, es el mundo quien debe cambiar y moldearse a tus necesidades. Este es tu espacio seguro y nadie se atreverá a traspasarlo, ya verás como tengo razón. Vegetta, me dijeron que entrenas en este lugar hace meses, al menos me hubieras invitado. ¡Qué extraño! ¿Y tú qué me ves? Siento un cosquilleo en el trasero. Impresionante Vegetta, no puedo creer lo fuerte que te has vuelto, algo me dice que me superaste. Cuando estabas en la tierra tu ki era muy diferente, la verdad es que cuando te vi ni siquiera te reconocí. Eso, y que además traes un delantal. Esta es mi primera vez probando esta bebida energética. ¿En serio? Bueno, entonces toma un poco y me dices si te gustó o no. Esta cosa sabe casi igual que la leche de hombre. Oye, ¿cómo es que sabes eso? Deberíamos probar otra bebida. Sospechoso, ¿no les parece? Buen, te acaban de papear. Hoy tengo una cita con mi cariño, es por eso que... Tiene que prestar atención a lo que estoy usando, como me siento y también hacer muchos cumplidos. Mírame solo a mí, ¿vale? Pero, es nuestra primera cita, quizás no debería pedir demasiado. Yamiko-chan, discúlpame por hacerte esperar, honestamente, simplemente poder tener una cita con él es más que suficiente. Yamiko-chan, tu vibra es un poco diferente hoy, te ves increíblemente linda. Quiero decir, siempre estás super linda, eso es un hecho. Todo viene hacia mí demasiado rápido. Pero hoy, estás aún más linda de lo habitual, Taika Bello también se ve genial, disfrutemos nuestra cita. No puedo discutir con una persona que nació por cesaría, Weishi ni supo nacer y quiere opinar. Lamento que mi madre no tenga el chocho tan abierto como la tuya. Mis padres nos llaman para cenar, y mi pareja y yo saliendo de la habitación. Disculpen que tardemos, es que estaba muy buena la película que veíamos. Uy, sí, claro. Cuando sin querer entras a una de las casas de pueblo arenisca. ¿Querrías combatir conmigo? Yo con mis Pokémon con desventaja de nivel. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita, así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. En algún universo alterno, así es como se veía un show menos. Voy a ir a la playa con un apuesto senpai después de esto. Toma, te lo mostraré solo a ti. Mis planes con senpai se cancelaron. Realmente quería ir a la playa. Hay alguien que no tenga planes. Yo iría con absolutamente cualquiera. Debe haber un mensaje oculto. Una película hace que crea un personaje primate. Y lo de la dirección del dobraje. Póngale acento cubano. Ah, nada mejor que un tradicional rito de la linterna para divertirnos. ¿Cómo va mi cometa? ¿Neubillete? Ah, se eleva majestuosamente señor. ¡Qué suertudo soy! ¿Sabes cariño? Es San Valentín. Deberías dejar que Cupido haga su magia en ti. Vamos madre. Hasta el mismo Cupido no debe estar de humor en esta época. No, nada de imponer esa dominancia heteronormatividad preconcebida por esta sociedad patriarcal y retrógada. No, nada de imponer esa ideología de género inmoral pecadora y antifamilia que corrompe nuestra sociedad. ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy! Todo el mundo habla del acasador y todo chico que da PPLP, pero no los veo quejándose de estos otros personajes. En fin, la hipotenusa. Oye Cal, califica mi disfraz. ¿Pero por qué yo? Vamos, hazme este favor. Quiero entretener a esos niños en la enfermería. Te ves asquerosamente idiota. Rechazado. Qué amargada eres. Entonces, ¿qué tal esto? Parece poco saludable, no fumes aquí. Entonces, ¿este? Claro que no. Café para usted, doctora Calzi. Gracias por traerlo. Ese es mi vestido de sirvienta pervertido, eres un ladrón. Suéltame abusadora. Si le regalas este tipo de cosas, los hombres se le agradan mucho. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Estaba con mi mamá y le dije, mamá me voy a conseguir un sugar daddy, y me dijo que está bien. Entonces, al día siguiente llega de trabajar y me dice. Hija le pregunté a mi jefe qué era eso del sugar daddy y dijo que quiere hablar contigo. La reacción de la mamá y la reacción de la hija. Puta, qué ofertón. ¿A dónde crees que vas? Bueno, sólo estaba pensando en ir a la tienda, traeré algo para ti también hermana. Qué mierda, me preguntaba qué hacías a estas horas de la noche. Pero no crees que es peligroso, deberías estar en tu habitación, el mundo exterior está lleno de peligros. Esta niña está loca, está loca. Operadores especialistas tienen 30 de daño. Espere, Proyecto Rojo tiene un cuchillo, ella tiene un cuchillo. Hola Rojo, ¿qué tienes ahí? Te veo muy feliz. Conseguí mi cuchillo. Proyecto Rojo tiene un cuchillo, quien le dejo agarra uno. ¿Quién fue el idiota que dejó que ella obtuviera un cuchillo? ¿Será este mi ser amado? Yo creo que no se va a poder. Yo y mis pros tomándonos las pastillas de la equisofrenia a ver quién desaparece primero. Aquí tengo un disfraz más. ¿Podemos terminar con esto ahora? Jeje, comenta por favor. Tú mira estúpido viejo, cámbiate. Pero este es mi último disfraz, Kal. Ah, finalmente, no es encantadora. Eres un hueso duro de roer, Kal. Estúpido y guapo, ¿verdad? Igual que mi esposa. Si te registras, podrás obtener un Grimorio gratis por cada 3 que alquiles. Bueno, parece que Fin se tardó como siempre. Eso significa que chale, me estafaron. Gohokun me dijo que tenía su lunar en los labios. Pero esto es raro, ya que yo no veo ninguno. Y así es como los leones se reproducen. Vaya, así que en el caso de los leones, las hembras son las que cazan. Es súper linda, mi esposa es demasiado linda. Después de eso, me atacó salvajemente. Señor, qué suerte tienen algunos. Sobre Senje ella es alguien interesante y completamente distinto a cualquier otro personaje conocido. ¿Crees que si empezara a comer plantas celestiales y bebiera el rocío de las montañas todos los días, me vería tan puro e inmaculada como ella? ¿Cómo son los dueños de los perros? Ese es un husky. No, es un esquimal americano. ¿Y cómo son los dueños de los gatos? ¿Y de qué raza es? Es una vaca. Eso tiene sentido para mí. Estoy en casa. Misaki Wei, un estudiante preparándose para los exámenes de ingreso para la universidad. Bienvenido de vuelta, que pa hoy, llegaste tarde. Fui a ese grupo de estudio para prepararse en el que soy parte. ¿No te dije que debías llamarme si vas a llegar tarde a casa? Perdón, lo olvidé. Misaki Anzu, la madre de Yuji. He calentado tu cena, así que ven a comer. Comí algo de onigiri de la tienda antes, así que estoy bien. No es saludable que comas esas cosas, tú no estás en plena forma, ¿no quieres poner tu ritmo de vida de nuevo en marcha? La prueba del centro nacional llegará pronto, es absolutamente necesario que administres tus estudios, y tu salud física correctamente. Lo haré por mi cuenta, no seas tan dura conmigo mamá. Se enojo conmigo ese chico dice que quiere ir a una nueva universidad, y solo quiero ayudarle, me pregunto si me ve muy estricta. Parece que ha acumulado una gran cantidad de estrés, sería genial si hubiera alguna forma de que pudiera aliviarlo. No importa cuando estudie, no seré capaz de seguir el ritmo con la clase. Supongo que solo me haré tremenda mano cambiada y luego dormiré. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí tan de repente? Te dije que golpearas primero antes de entrar a mi cuarto. Te seguiré acompañando hasta que el día de hoy termine, permíteme refrescar tu corazón y mente a fondo. Espera, ¿por qué estás llevando ese traje de baño? Este traje de baño que tu madre llevaba cuando era nadadora, ¿hay algo en mí en que lo lleve? Mamá, usando ese traje de baño me está despertando mis impulsos. Mamá, definitivamente voy a pasar ese examen. Al día siguiente. Mi hijo todavía es totalmente inútil, por cierto. Misaki-san, oí que tu hijo obtuvo una puntuación asombrosa en el examen central, ¿verdad? Oh vaya, en serio, no es eso increíble. Supongo que tener una relación de confianza mutua, y ayudarlo a soltar una buena cantidad de estrés. Y ya que estamos aquí, podríamos echarnos un rapidito. Expulsado de un bingo por decir, pues el culo te la incó cada vez que salía un 5. Luego hizo otras rimas como 7 agarra y vete, asegurando que hacer este tipo de bromas trae buena suerte. Bueno, después de derrotar al enemigo iré a Namekusei. Hace mucho tiempo que no me llevo a un Namekiano de ahí. Música 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 Música